Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser bachatero. También decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano. Y siempre voy a ser bachatero. Muy buenas noches.